Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo rojo más rojo que nunca. Y antes de seguir, permítanme presentar a un nuevo invitado que tenemos aquí a mi izquierda, al doctor Luis Miguel de Benito. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Jesús Ángel Bar. Me has puesto aquí en la mesa que parece que voy a hacer algo. Buenas noches a la audiencia y gracias por invitarme. Hombre, algo hará. Por eso está aquí. Aquí estoy. Para tomar nota, para tomar nota esto es. Bueno, el doctor de Benito, amigos, luego, más tarde, después de meternos en unos temas de la guerra, pues hablaremos con él y con las nuevas novedades y con todo lo que está pasando en Europa, con todo lo que está pasando con eso del contrato millonario de von der Leyen. Vamos a continuar y quiero continuar con esta noticia que dice Polaris 21, Estados Unidos y Francia diseñaron en 2021 un plan encaminado a provocar un conflicto militar con Rusia. Dice la noticia. Dice, cuando la realidad puede llegar a ser más insólita que la ficción, Estados Unidos y Francia diseñaron en 2021 un escenario orientado a provocar un conflicto armado con Rusia y que podría ser el causante del ataque preventivo de Rusia en febrero de 2022, según siempre esta noticia. Todos los detalles se contienen en un informe de las Fuerzas Armadas Francesas en el contexto de los ejercicios de la OTAN Polaris 20-21, donde se ensayaron los preparativos de varios países occidentales para entrar en un conflicto armado con la Federación Rusa en caso de que este país invadiera Ucrania. En los citados ejercicios se ensañó una respuesta militar a la supuesta agresión de Rusia. De acuerdo con los preparativos, las fuerzas de la coalición internacional enviarían un grupo de ataque de portaaviones encabezado por el Char de Gol para detener la invasión y preservar la soberanía de Ucrania. La parte práctica de los ejercicios tuvo lugar en el periodo comprendido entre noviembre de 18 y 3 de diciembre de 2021 en la parte occidental del mar Mediterráneo y el Océano Atlántico francés. Se llevaron a cabo disparos de combate con armas de alta precisión en algunos enclaves de la OTAN en Europa. El contexto y el escenario del ejercicio pretendía ser una señal dirigida a la Federación Rusa acerca de la intención de la OTAN de iniciar las hostilidades contra Rusia. La estrategia fue muy similar a la operación llevada a cabo por el grupo de tropas de la Alianza Defensor Unión antes de la intervención en Libia. Cuando una operación a gran escala para derrocar el gobierno de Gadafi vino presidida de maniobras marítimas. Polares 21 también fue una demostración de apoyo a Kiev por parte de la OTAN. De hecho se exhortó al régimen corrupto de Zelensky a que iniciara hostilidades contra Rusia de cara a provocar la intervención de la Alianza Atlántica. La autenticidad de estos documentos lo confirman las primeras maniobras navales de Polaris entre octubre y diciembre de 2021. Y hay información muy precisa en Polaris 21 que coincide con el desarrollo posterior de los acontecimientos. Solo un mes después, en el año de 2022, el ejército galo llevó a cabo nuevas maniobras para testificar el apoyo de la OTAN en Ucrania en caso de un conflicto militar con Rusia. Los servicios de inteligencia rusos disponían de esta documentación. De ahí que, por motivos de seguridad, según siempre esta noticia, Vladimir Putin tuviese que ordenar los ataques preventivos contra posiciones militares de la OTAN dentro del territorio ucraniano el 24 de febrero de 2022. Señor Vera, ¿qué opina? Ya hablamos en la otra semana de, bueno, hemos hablado del plan de la RAS Corporation, hemos hablado de cómo Estados Unidos también tenía un plan determinado para provocar un conflicto sí o sí, y ahora estos datos de Polaris 21 que pone a todas luces que Biden va por todas y que pretende, pues por medio, en este caso de Ucrania, pues acabar, digamos, con la federación de Rusia y, bueno, lógicamente la federación de Rusia que ha entrado en este juego porque, bueno, sabemos cómo es Putin, ¿no? Tampoco es una democracia, es un tipo agresivo, ha agredido a Ucrania, ha agredido a esos territorios y, bueno, entre Estados Unidos y Rusia al final está en juego Ucrania. Claro. No, si es que aquí lo peor de todo esto es que cuando se puede hacer una leve crítica o se puede hacer un análisis, al final nosotros somos analistas, somos comentaristas, no somos propagandistas, por lo menos yo no lo soy, no soy propagandista de nada y nos tenemos que dedicar un poco a analizar la actualidad, a ver los elementos que hay y, pues, a ponerlos sobre la mesa. Claro, si usted dice alguna cosa que sea mínimamente diferente a la versión, digamos, más extendida, entonces puede parecer que estaba a favor de Putin y no, miren ustedes, Putin es lo que es, es un autócrata, es un... Esto es una información que ha salido publicada y la leemos. Putin es un tirano y no queremos defender a Putin para nada, porque ya sabemos lo que es Putin, por tanto, tiene que quedar perfectamente bien sentado lo que decimos con relación a ese asunto. Dicho esto, claro, este informe de Polaris, que se suma al que me parecía más importante todavía al de la Rand Corporation, porque trabajan para el Pentágono y porque es gente que forman un lobby de presión muy, muy potente y que tienen a su disposición un presupuesto muy grande pagado por la administración norteamericana. Y eso lo decían con muchísima claridad. Es decir, aquí, de lo que se trataba, o sea, el objetivo, en último término, es, primero, que la Unión Europea y Rusia no formen ningún bloque de nada, es decir, que estén separados a ser posibles. Eso es lo que decía el Arrasco. Sí, es decir, que todos estos trasiegos que había de gas, de energía, no sé cuántos, hay que cortar con ello. En segundo lugar, Rusia tan grande y con tantas materias primas, gas, petróleo y todo esto que tiene, pues como que no es interesante, para Estados Unidos sobre todo, y para los extraocianos en los Estados Unidos, ahora el señor Blinken y la señora Nuland, pero en el pasado, por ejemplo, por el señor, bueno, algunos de los más directos asesores de George Bush en la guerra de Irak. Entonces, Rusia es muy grande, tiene demasiado poder, tiene demasiadas materias primas, tiene demasiada energía y es mucho mejor que esté dividida y que esté compartimentada, como ocurrió con Yugoslavia, en diferentes repúblicas, porque así de esa manera, efectivamente, Occidente la pueda controlar y se puede hacer lo mismo que se hizo en su día con la Unión Soviética. Se desgajan los diferentes países y se van metiendo todos en la OTAN. Y al final el que manda es Estados Unidos, que es lo que pretenden los extraocianos. Lo que dicen es que a toda costa lo que tenemos que hacer es que Estados Unidos siga siendo, el que tenga el poder a nivel mundial. Y para eso, pues efectivamente, esta operación con Rusia parecía que era necesaria. Que no la decíamos nosotros, lo decían los de la RAN Corporation. Este lobby tan potente que hay que decía, ¿esto cómo lo hacemos? Pues lo que hacemos es que a este señor, que sabemos cómo funciona, el señor Putin... Hay que decir, claro, que esto no es opinión, es información. El señor Putin, que ya sabemos cómo es, lo que vamos a hacer es provocarle. Le vamos a echar el hueso y va a ir a morderlo. Entonces, efectivamente, lo hicieron con Zelensky. A Zelensky, cuando entra Zelensky, después de Poroshenko, los ataques y digamos que todo lo que se hace con relación a los acuerdos Minsk I y Minsk II, que se tenían que respetar, Ucrania no lo respeta. Y lo que hace es pasárselo por encima, como les da la gana, y reemprender los ataques contra el Donbass. El pacto en Minsk I y Minsk II es que en el Donbass lo que hay que hacer es una autonomía para Ucrania en la que se respeten los derechos, digamos, de la población rusa. Básicamente que puedan hablar ruso, que no se les quiten las pensiones, este tipo de cosas. Zelensky no hace esto. Lo que hace es que intensifica los bombardeos contra la población del Donbass y efectivamente saben que eso va a provocar que, por otra parte, el señor Putin, que ya sabemos cómo es, pues reaccione. Reacciona con eso y reacciona con la candidatura de Ucrania a ingresar en la OTAN. Las dos cosas a la vez. Claro, cuando estaba Trump, Donald Trump, a que todo el mundo criticaba, pero con Donald Trump no hubo ningún problema con Rusia. Entre otras cosas, porque Donald Trump jamás sacó y puso a colación el tema del ingreso de Ucrania en la OTAN, porque sabía que era un tema sensible para Rusia. Pero cuando llega Biden, que tuvo muchos intereses en Ucrania a través de su hijo, Hunter Biden, pues efectivamente el tema de Ucrania se pone otra vez en primer nivel y la candidatura para ingresar a la OTAN de Ucrania pasa a ser un tema de plena actualidad. Claro, sabían que efectivamente esa era una manera de provocar que un tipo como Putin, que sabemos que, en fin, no hay que provocarle demasiado, porque ya efectivamente él se ha puesto en marcha con relación a determinados tipos de actividades en el plano militar, pues en los escenarios que todos conocemos en Siria, en Chechenia, en Georgia, etcétera, etcétera. Y por tanto, al final, Putin hace lo que ellos querían o pretendían que hicieran. Y en esas estamos. Y cuidado, que ahora, si usted analiza los últimos mensajes de estas dos últimas semanas, por ejemplo, de esta señora Liz Trash, que esta semana ha tenido que dimitir, ¿no? Menudo fracaso. Liz Trash, cuando llega, lo primero que dice es que ella está dispuesta a una guerra nuclear con Rusia. Pero es que no lo dice solamente Liz Trash, es que esto lo dijo Zelensky. Usted recuerda que hace dos semanas el señor Zelensky dijo que sería bueno un ataque preventivo nuclear contra Rusia. Pero es que no solamente lo dice Zelensky y Liz Trash, es que lo han dicho más personalidades del ámbito de la OTAN. Lo dijo el propio señor Biden, a quien usted admira tanto. El señor Biden lo que dijo es que estábamos en las puertas del argamedón nuclear, porque esto se va a producir. Y rápidamente salieron a rectificarle, como en tantas cosas. Bueno, están insistiendo mucho en todo esto y hay una cuestión que es este sector extrausiano que manda muchísimo hoy en día a la Casa Blanca a través de Blinken y a través de Nulan, que ellos consideran que dado el poderío nuclear que tiene Estados Unidos, que no es superior, por cierto, al de Rusia, pero ellos consideran que tienen un poderío tal que la victoria en un conflicto, en una conflagración nuclear contra Rusia es posible y que ganarían los Estados Unidos. Y que por tanto no tienen ningún problema en que pudiéramos llegar a esta situación. Están como una cabra, o sea, es que no lo puedo decir de otra manera, para que nos entienda todo el mundo. Donald Trump ha pedido esta semana la negociación con Rusia, con este conflicto, el conflicto de Rusia y de Ucrania, y que tiene que haber una salida negociada. Yo estoy de acuerdo. Es otra de las cosas que, por cierto, Vox aquí no entiende, cuando ponen a Donald Trump y demás, y es donde tienen el cacao maravillado, siento decirlo también, y quiero aprovechar para recordar, porque estoy desde luego absolutamente de acuerdo con todo ese análisis, que en escasas dos semanas hay elecciones, el martes 8 de noviembre hay elecciones en Estados Unidos, son unas elecciones de las más, más importantes que haya podido haber en el mundo, porque lo que pase en esas elecciones va a marcar una parte de lo de Ucrania, nos va a marcar mucho en Europa, desde luego va a marcar también el futuro de Estados Unidos. Son tan sucios, son tan, tan, tan sucios, que por ejemplo por el senador de Georgia ya habían ido a pillarle, ¿qué opina usted del aborto? Un señor conservador, negro, que es negro, es gran jugador, y bueno, él dijo que estaba totalmente a puesta. Pues ya le tenían guardado el hecho que habían conseguido sacarle la investigación de que a una amante le había hecho abortar un posible hijo suyo. Entonces están haciendo todo lo posible y lo imposible por dividir el voto del Partido Republicano para que el Partido Republicano no controle especialmente la casa, que es la Cámara Baja, y el Senado con este tipo de campañas, con algunas batallas que son importantísimas, la de Georgia, aunque este señor cometiera un error, yo espero que le apoyen porque es fundamental, es fundamental la batalla en Arizona, otra serie de batallas específicamente, y por la casa también, que es donde controla el dinero, es la que controla el dinero, y el Senado más con las relaciones internacionales y algunas segundas vueltas de leyes importantes, muy importantes. Pues si hay una mayoría republicana, y especialmente los demócratas, pierden la Cámara Baja y el Senado, y no controlan las dos cámaras del Congreso, que es esta casa, y el Senado, cambiarán cosas y yo creo que cambiarían a mejor. Muy bien traído el tema de las elecciones, porque una de las cuestiones que Biden considera que es fundamental cara a esas elecciones que tienen perdidas, porque las van a perder en principio. Ojalá, ojalá vamos a ver qué pasa, y el Senado está muy, muy delicado. Pero en principio las tienen más perdidas que ganadas. Pero lo que ha dicho Biden, y se lo ha dicho a Zelensky, el que manda en Zelensky, es Biden. Le ha dicho, tienes que hacer una ofensiva total en Gerson, para que esa batalla y esa victoria en Gerson nos dé las elecciones en noviembre. Ese es el fondo de la ofensiva, de la contraofensiva, que se está preparando mismo en Gerson, que va a ser dura la batalla esta, porque los rusos han dicho que se vaya toda la población civil porque saben lo que se va a producir ahí. Ahí va a haber bombardeos por todas partes y va a morir mucha gente. Para la tele, para las fake news de la CNN y todo eso, ¿dónde van a llevar la campaña electoral? Pues amigos, están escuchando a nuestros invitados, pues toda la gente que nos esté viendo ahora mismo por YouTube, decirles que nos tenemos que despedir de todos ustedes. Entonces, mandamos un fuerte abrazo a todos los guerreros que nos ven por YouTube y les decimos que nos tenemos que despedir porque vamos a hablar de cosas que, lógicamente, no se pueden hablar en esta red social y, por lo tanto, nos despedimos. ¿Quién eran los autónomos? Los autónomos eran una antigua orden de caballeros que pagaban una cuota mensual para trabajar. Pero cuando se jubilaban, cobraban una mierda. Ningún partido político los apoyó nunca. Por eso finalmente los autónomos se acabaron extinguiendo. Tu padre era un gran autónomo, pero acabó pasándose al lado oscuro. ¿El lado oscuro? Sí, empezó a cobrar todo en negro. No declaraba ninguna factura hasta que vino a Hacienda y lo empapeló. Le metió una multa de la que nunca se recuperó. Fue por eso que te abandonó. Bueno, ya se ha cargado la rumba. ¡Suscríbete al canal!